A mí me busca la pasma por haber cantao a pelo y hacer que en plena mañana las nubes toquen el suelo No me muerde la conciencia porque yo he nacido así Bebo, fumo y desafino son maneras de vivir Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir Vamos, ya un poco de óxido, no hay ningún disparate, no hay Un poquillo de óxido, los guardamorbos pues estaban ya un poco tocado Bueno, es normal con el tiempo que tiene Y la barra por dentro pues no me lleva un poco de óxido ahí donde llevaba el clip Esto hay que limpiarlo ahora, por dentro ya has visto o se puede ver que está estupenda la barra Ya queda que empezar a limpiarlo todo bien, quitarle la tierra que tiene y empezar a montarlo Esto es un poco más entretenido pero bueno, ya tenemos la barra preparada para montarla Y la moto, ahí Los retenes y los guardapolvos ya los he probado, son los suyos Muy bien, pues voy a empezar He cambiado los guardapolvos Retene, estos son los viejos Y ahora ya pues me queda que montar todas las arandelas Los empujadores El regulador Y echarle el aceite Bien, pues esta la tenemos El reten, antes eran naranjas Ahora los que has traído son negros Pero bueno, eso no quiere decir nada Esta es para la otra Y el otro reten para la otra Mira, lo que yo te decía Este es el que le he quitado a la barra esta Este es el reten Y lo otro, el guardapolvos El guardapolvos va ahí y el reten va dentro Mira, lo que yo le he visto A ver si esto enfoca aquí Está pellizcado En la parte de fuera Aquí, mira A ver si quiero enfocar esto Bien, ya lo verás tú también allí ¿Lo ves? Ahí se ve ¿Dónde está mi dedo? ¿Lo ves? Ahí sí se ve ¿Es que está rajado ahí? Ahora sí se ve Esa era la pérdida que tenía Otra cosa yo no la he visto Sí, bueno, que están viejos Están endurecidos Este lo he cortado Para poder sacarlo Porque estos están más tiesos que nada Pero por lo demás La barra está impecable Bien El aceite Negro como el solo Te lo voy a echar En una botella Para que te lo lleves Y el tuyo, fíjate cómo es Transparente completamente A ver Transparente Y ese está negro Vale Pues Esta es la herramienta Para meter los retenes Esto es que Una pieza Que Que usamos Para poder montarla Vale Pues ahora te voy a montar Ya lo que El tubo del aceite Su Su Muelle El regulador Ya lo tengo limpio Todos los mecanismos limpios Que los limpio Con el cepillo De dientes Voy a montarlo Me tiene trabajo ¿No? Para montarlo Saber dónde van todas sus piezas Y tal Y echarle el aceite Y empiezo a montarla Ahora después Me pondré Y si no ya mañana Con la otra Esa es la del lado Del freno de disco Que es la que perdía Bastante Bueno, bastante La verdad no había ninguna grave Pero es la que más aceite perdía Y ahora vamos a hacer la otra Esta Que está Lo ves que está sin tocar Está sucia Con su tierra Pero yo la tengo De boca abajo Y lo único que tiene Es parro Sí, tiene un poquito de aceite No es mucho Vale Que le vamos a poner Su red de nuevo Que va ahí dentro Y su guardapolvos Que ahora son negros Y tú Esto que está teniendo de barro Pues esto se limpia Y Y otra Vamos Vamos Siempre ando despistada Buscando el mejor momento Pa' decirte en la orejita Lo mucho que te quiero Pero me pongo más colorada Que el demonio en el infierno Se van pasando las horas Y los colmillos Los pierdo Mientras tanto Sigo aquí Otra Esta punta ahora la voy a quitar Ya tienes puestas las torretas Falta apretarlo todo He montado la dirección Y Lo que quería decirte yo Es que El manillar Te lo he puesto exactamente Igual que lo llevaba ¿Lo ves? Estas medidas Me dicen a mí La línea que tú llevabas antes Tanto hacia adelante Como hacia adelante Hacia los lados Estas cintas me marcan Donde estaba tu manillar En la parte de abajo ¿Vale? Ahora está exactamente igual Pero encima de las torretas Misma inclinación ¿Vale? Donde mismo lo tenía O sea que no tienes que notar Nada Sí, por supuesto Que la moto va a bajar adelante Pero tu dirección Se queda exactamente igual Alto Ancho Igual que lo tenías ¿Vale? Ahora Repasaré todo este barro Que tiene por aquí Lo limpiaré Todo con W40 Todos los contactos Y todo esto Saneado Y le metemos Le metemos la horquilla Reparad Todo bien apretado ¿Vale? Ya has visto Que se han engrasado Los rodamientos De la dirección Esto va al peor Esta es la otra Con su guardapolvo Su retén Y lista Para empezar A montarlo Y la otra ya la tenemos puesta Ahora después Le echaremos el aceite A las dos Y ya lo apretamos Mira lo que ha bajado Tú antes estabas aquí En esas tres rayas Que es lo que te permitía Porque ya tocaba Ahí A ver Eso antes estaba Aquí abajo Eso Aquí abajo Y te tocaba ahí Bueno Pues tres centímetros No baja Lo he medido Eso en dos y medio ¿Por qué? Porque esto tiene un punto Donde no te deja ya Por seguridad Mira Desde aquí A ver Hasta aquí Esa es la anchura Que tiene Porque luego ya esto Digamos que hace El cono más Más fino Hacia arriba Y allí Se aprecia bastante ¿No ves? Entonces si te sales De aquí De esto Es la seguridad Donde te permite Sujetar la botella Aquí De estas marcas Entonces lo vamos a poner ¿Lo ves? Dentro de la corredera Que tenemos Al máximo Lo ves como ahí Y hace tope Y aunque yo quiera Estirarle más No me deja pasar Del rebaje que tiene Porque eso ya está preparado Para que no te salga De este rebaje Así Me dio esta Y desde aquí Que donde tú estabas antes Aquí Son dos centímetros y medio Lo que hablamos En la otra tarde A ver Te quedan así ¿Por qué? Porque ya no te permite Bajar más Que podríamos irnos a 3 No Olvídate Porque te sale De la briga Entonces eso Por seguridad No se puede más Tú date cuenta Todo lo que has bajado Ahora cuando lo tenga Montado Lo veremos Gracias a las torretas Porque si no llevara las torretas Esto ya estaría metido Dentro del manillar Pues fíjate Desde aquí abajo Dos centímetros y medio ¿Vale? Vamos a como que Al pelo Mira todo lo que ha bajado ¿Lo ves? Y además se ha quedado Equilibrada perfecta Date cuenta Cómo se ha quedado Y ya me he subido Y la he probado Ha bajado bastante Llego con los dos pies Bien Ahora echarle las botas Y demás Perfecta Me gusta A la medida nuestra Pasamos patito alto Y ya con la mano en mi Es que casi puede La cabeza Para juntar Cuatro palabras El tiempo Se me ha escapado En el tren de madrugada Se me llevó La botella Se me llevó La guitarra Que se iban De la mano Con la última calada Mientras tanto Sigo aquí Otra noche Sin dormir Mientras tanto Sigo aquí Otra noche Sin dormir Sin dormir Gracias por ver el video.